Música Ante todo sosiego y cordura, la vida sigue nosotros también Si hay ante todo sosiego y cordura, pues yo le aseguro que todo irá bien A continuar sin temor al mañana, a no caer en desesperación A restaurar la confianza en sí mismo, a anticipar miedos y confusión Ante todo sosiego y cordura, la vida sigue nosotros también Si hay ante todo sosiego y cordura, le digo mi amigo que todo irá bien Esto que ahora parece acuciante, puede ser distinto en tan solo un instante Como las nubes se van con el viento, así muchos asuntos con el pensamiento Ante todo sosiego y cordura, la vida sigue nosotros también Música Ante todo sosiego y cordura, la vida sigue nosotros también Si hay ante todo sosiego y cordura, pues eso asegura actuar siempre bien A continuar sin temor al futuro, es necesaria una resolución Sin el error del apresuramiento, ni el abandono de la dilación Ante todo sosiego y cordura, la vida sigue nosotros también Si hay ante todo sosiego y cordura, le digo mi amiga que todo irá bien Tal vez parece hoy que no hay salida, tal vez sea pronto cuestión perinita Como las nubes se van con el viento, así muchos asuntos con el pensamiento Ante todo sosiego y cordura, la vida sigue nosotros también Ante todo sosiego y cordura, la vida sigue nosotros también Aplausos 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 Aplausos